... Excelentísimo señor Presidente de la República, don Gabriel Boric Ford. Al excelentísimo Presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma Correa. Al excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, señor Vlado Mirósovich. Saludo a su vez a la Mesa Directiva de la Comisión Experta, a la Presidenta de la Comisión, Verónica Undurraga Valdés. Y al Vicepresidente, señor Sebastián Soto Velasco, y a la Mesa Directiva del Comité Técnico de Admisibilidad. A la Presidenta, señora Ana María García Barcelato, y Vicepresidente Claudio Grossman Guilof. Y al señor Secretario General del Proceso Constitucional, señor Luis Rojas Gallardo. Amigas, amigos, comisionados, me toca por rigor del azar, la suerte, el destino y la ley, presidir esta primera reunión. Bueno, estoy aquí saludándonos a todos con la mano, como nos enseñara Wisman, alta y perpendicular en señal de paz, de armonía y de amistad. Quiero comenzar estas palabras recordando a dos patriotas chilenos que en 1850 escribieron en el acta de fundación de la Sociedad de la Igualdad. Todo chileno con nacer tiene derecho a vivir en su casa propia, a una buena educación, a una buena salud, a un trabajo bien remunerado, a goce de la cultura y de las artes, a jubilarse con sueldos dignos, tal a gozar del agua en equilibrio, al cuidado de la tierra y la naturaleza con justicia, recorriendo el camino que trazara a Platón, camino a la felicidad. He venido aquí a saludarlos, como dije, en una señal de amistad y quiero proponerles un pequeño acuerdo con mucha humildad. En el momento de jurar, pensemos en Chile, pensemos en las mujeres, en los hombres, campesinos, obreros, a la clase media, a la gente que confió en nosotros y nos entregó una misión que nos dijo en la calle, escriban una constitución clara que yo entienda, transparente, transparente que yo comprenda, escriban una constitución que la ame, una constitución que la haga mía y la defienda y que sirva de carta de navegación hacia el futuro. Con Ciudadanos, recordemos la historia de sus constituciones. La de 1822, recién nacida la patria, impregnada aún con la tinta de quien escribiera de su puño y letra, marcándola a fuego para siempre. La de 1833, la de 1925, conteniendo en sus vientos turbulentos los cambios que eran necesarios, los cambios para abrir paso a la historia. Hoy es nuestro momento, hoy es nuestra hora de ser dignos del cargo que nos otorgó la ciudadanía. Luchemos por el acuerdo, luchemos por la paz de la nación, seamos dignos de la tarea. De lo contrario, lo digo con toda humildad y modestia, porque sé que cada uno de ustedes sabe muy bien lo que se necesita hacer, pero me lo digo a mí mismo, la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado. En efecto, estoy firmemente convencido que lo que le corresponde a nuestro pueblo, nuestro único mandante, es que en forma clara y transparente escribamos una propuesta que interprete sus deseos de paz y de seguridad social. Es decir, el conjunto de nuestras ideas que den paso a las leyes que dirijan con armonía y coherencia es transcurso ciudadano, lejos de sectarismos, lejos de odios, más cerca del amor y de la paz. Pensemos en nuestra pequeña y frágil casa común, la que nos recuerdan todos los días los científicos, que podría ser el último amanecer o el último atardecer de la patria. Cada constitución, lo sabemos, es un nuevo desafío de un grupo humano. Nunca será una igual a la otra porque el cuerpo social está en permanente movimiento y cambio. Sin embargo, siempre somos continuidad. Como dijera el gran escritor mexicano Carlos Fuentes, quien afirmaba que quien no se reconoce en su abuelo, nunca encontrará su futuro. Carl Jung afirma que cada lugar, cada objeto, contiene en sí mismo el espíritu que impulsa desde el pasado hacia los tiempos futuros. Es decir, este lugar y su significado nos indica que está en nuestras manos el poder contribuir al desarrollo de nuestro país y mostrarle a la humanidad entera que Chile, nuestro pueblo, nosotros, sus instrucciones, tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas mirándonos a los ojos, abriendo el diálogo, diciéndonos la verdad y llegar a acuerdos en paz, mostrándoles al mundo de lo que Chile y su historia es capaz de realizar. Deseo, honrando las ideas que se desprenden del texto de constituciones escritas en otros momentos históricos de nuestro país, recordar que en todas ellas se advierte claramente la intención de la búsqueda de acuerdos que permitan, en esencia, establecer un camino común, la paz social, la vida en armonía, el respeto a la ley, el respeto al pensamiento ajeno y la búsqueda incesante de la justicia social en su más amplio espectro. Compateotas, todos, todas, nos encontramos en una coyuntura excepcional de la historia. Nuestros cielos, nuestro país nos mira. Dejemos atrás todo lo que tiene que estar atrás y que no regresen los vientos huracanados que amenazan convertirse de pronto en tormentas. Ahora es cuando debemos enfrentarlos. Enfrentar las grandes transformaciones tecnológicas jamás soñadas por el hombre. Enfrentar el futuro que aún aguda cambiar la vida humana, teniendo en cuenta que la vida, la vida siempre debe ser humana. Hoy es el momento en consecuencia de señalar sin temor, con valentía cívica, que es el tiempo del diálogo, del acuerdo entre los distintos sectores, de extremo a extremo. Ninguna cosa en el medio, ningún vacío. Vamos a entregarnos como chilenos con todos nuestros buenos sentimientos y nuestro amor por la patria. Reafirmemos que todo cambio debe hacerse con sensatez, con serenidad, apelando al uso de nuestro bien supremo, la razón. Quiero terminar recordando lo que O'Higgins escribió de su puño y letra en la carta de 1822. Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y por derecho un Estado libre e independiente y tienen el derecho de darse el gobierno o la constitución que más convenga a sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.